¡Hola Glammers! Yo soy Karo y les doy la bienvenida de vuelta a Geek & Glam. Aquí disfrutarás de reseñas, covers musicales, momentos divertidos del stream en Twitch y mucho más. Después de una gran pausa, una gran pausa, este proyecto pudo regresar a la vida. Espero que todos estén sanos y salvos donde quieran que se encuentren y que no se olviden que son geniales. ¿Por qué? Pues porque lo digo yo. Nada, solo porque sí. Bueno, pues fíjense que el mes pasado de agosto me metí al Nintendo Direct Indie World. Y a pesar de que me gustaron varios juegos como A Short Hike, Raji, que de hecho ya lo tengo, ya creo que lo conseguí que el mero día o algo así. Este juego de los hermanos de Plastilina, que ahorita en este momento no me coloco como se llama, el que más me llamó la atención fue el de Spirit Spirit. Y lo jugué y ya lo terminé y pues por eso estoy aquí, para compartirles mi reseña, mi opinión sobre el juego. ¿Qué nadie pidió? Sobre este juego que fue creado por Thunder Lotus, que es un estudio de show indie. Pues así sin más, empezamos el review. En este juego somos Estela, una chica que acaba de llegar al mundo después de la vida y a quien se le confía en la enorme y masiva tarea y responsabilidad de guiar las almas de los muertos hacia el más allá. No tiene nada que ver a cómo es la vida de Thunder. Todo que viene. Total, nos dan un barco que tendremos que seguir construyendo y donde tenemos que realizar todas nuestras tareas. Y vamos en busca de los espíritus para ayudarlos a superar miedos o terminar pendientes que no alcanzaron a ser en su vida. Así es, como se escucha, este será un juego muy emocional y te recomiendo tener listas tus toallitas para lavarte la carita. Las vas a usar en más de una canción. Si estabas esperando un shooter o fighter, vas a terminar decepcionante. Spirit Fighter es más parecido a juegos como Animal Crossing o The Sims, porque es un management game, un juego de administración. Tiene algunas escenas que podrían asimilarse a combate, pero no es combate como tal. Este juego tiene una naturaleza diferente, pues trata de satisfacer en cierta forma la necesidad de nuestros tiempos de querer llevar la vida en un ritmo más lento con actividades de estilo hazlo tú mismo o DIY. El arte parece sacado de alguna película de Ghibli Studio. No me quejo para nada, yo soy un orgulloso weep. El mood o el sentimiento con el que describiría este juego es algo así como cálido, como cozy, acogedor. Como mencionar que puedes dar abrazos a tu mascota, a Dabodil o a los compañeros de viaje. Y bueno, esto no es para nada un spoiler porque ya viene en el trailer, pero este juego es más que nada como una ayuda para poder decir adiós. No me quiero ir señor Stark. En serio, pues es algo que convivimos todos los días, aunque no queramos verlo. Es de constante posibilidad de que yo, tú o algún ser querido ya no esté algún día. Así es, es muy triste. Pero bueno, es una probabilidad que necesitamos aceptar tarde que temprano. Gracias por haber venido a mi TED Talk. ¿Habrá personajes más memorables? Sí. ¿Habrá dificultades en el camino? También. Creo que este juego trata de imitar o reflejar mejor dicho las diferentes circunstancias en la vida real. Y eso nunca lo había visto tan presente. O tanto en un juego como este. Es un juego que lo vas a amar o lo vas a odiar o lo vas a pasar de largo porque no te interesa este tipo de temas. O porque no quieres lidiar con esa parte oscura de la realidad. Ah, no se crea. Seguimos con la sección de Prósito. Como habíamos dicho, el arte te va a impresionar de lo bonito. La música. Uy, el tema del juego me encantó. Los pequeños detalles como la distintiva personalidad de cada personaje. Los diálogos de personajes en el fondo a veces serán muy chistosos. Tienen como un humor ácido y algo adulto. Las dinámicas del juego invitan a que decidas tomarte un tiempo para hacer las cosas. Relajarte, pero no llegar al punto de aburrirte. Este juego te entretiene. Siempre vas a tener algo que hacer, algo que mejorar. Nunca te vas a quedar sin cosas por hacer. Además de ser un juego de administración, tiene una historia y un mensaje atrás que irás descubriendo conforme avanzas en el juego. Y ya no les puedo decir más. Hay mucho grinding. Y estar viajando de uno extremo a otro, a veces por tareas simplonas, pues se vuelve algo tedioso. Si no te molesta eso, date. Si sí te molesta, te recomiendo que busques otro juego o regales este juego porque no lo vas a disfrutar para nada. Otro detalle que vi es que tiene todavía bugs o glitches. Así que ten cuidado y guarda tus partidas lo más pronto que puedas. Hay algo de drama entre los personajes. Entiendo por qué lo hicieron así, pero en lo personal no soy una persona que disfrute mucho de ver telenovelas. Y pues si alguien piensa igual que yo, pues esto puede que te caiga un poquito gordo. Y lo calificamos con... Como conclusión, como dijo mi personaje favorito del juego, que no le voy a decir quién. Siempre recuerda las cosas buenas y las cosas malas. Están entrelazadas. Y bueno, sobre detalles técnicos. Bueno, yo jugué este juego Spirit Fighter en Nintendo Switch. Lo pueden encontrar en PlayStation 4 o en Xbox One y en Steam en PC. Si jugaste Spirit Fighter y estás de acuerdo o no con esta reseña, coméntame qué te pareció. También si tienes alguna sugerencia de juego para reseñarlo en el canal. Espero que les sirva esta reseña super short and sweet. Y disfruten de Spirit Fighter si desean jugarlo. Te invito también a seguir mis redes en Instagram, Facebook y también en Twitch. Que te comparto acá o en la descripción del video. Yo soy Karo y nos vemos en el próximo episodio de Geek and Glad. Geek up and stay glad. Yo soy Karo y nos vemos en el próximo episodio de Geek and Glad. Geek out and stay glad. ¡Suscríbete!